Muy bien mis hermanos, pues les voy a pedir que abran sus Biblias por favor, porque el día de hoy vamos a comenzar también una serie de estudios, después de haber terminado el Evangelio de Mateo, sus 28 capítulos cuya tardanza fue casi tres años estar estudiando el Evangelio de Mateo, que concluye con algo bien interesante ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, enseñen, voy a leer la nueva traducción viviente, dice enseñen a los nuevos discípulos obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, las palabras finales del Señor Jesucristo para con sus discípulos fue un mandato, el gran mandamiento, la gran comisión que algunos le llaman y esa comisión no sólo era ir y predicar el Evangelio, sino hacer discípulos y la encomienda de Jesús a los discípulos era que no se centraran sólo en la región de Judea, donde ellos habitaban de manera natural, sino que se expandiera a todo el resto del mundo conocido y esa instrucción tenía mandatos que tenían que transmitir a ellos. Los evangelios no nos dicen mucho de esos mandatos, pero después vemos que en el libro de los hechos y las demás epístolas de Pablo, de Pedro, de Judas, de Santiago, vemos ya los mandamientos específicos que el Señor les pide que nosotros podamos escuchar y oír y obedecer, precisamente para que nosotros también como creyentes podamos dar testimonio al mundo de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, Mateo deja clara que hay una gran comisión, Pablo la obedece en ir y hacer discípulos y el despliegue que da Pablo acerca de esta gran comisión es tremenda, porque a través del libro de los hechos vemos que él hace varios viajes en misiones y con un equipo conformado por otros discípulos, en los que ellos van a lejanas tierras para llevar ese Evangelio. Entonces, la gran comisión del Señor se empieza a cumplir, Pablo toma esa gran comisión, la hace suya y es uno de los grandes, grandes viajeros por el mundo, en el cual a cada ciudad que llegaba, sobre todo en la región de Asia, que hoy conocemos como Turquía, empiezan a plantar iglesias y empiezan a conformarse grupos, grupos de personas que conforman la iglesia, con diferentes ideas, culturas, trasfondos, contextos, de tal manera hermanos, que hasta nuestros días todas las iglesias están conformadas por diferentes personas que escuchamos el Evangelio, entendimos el Evangelio, creemos en Jesús como nuestro Salvador y empieza una serie de transformaciones, ¿por qué? Porque todos los creyentes llegamos a la iglesia, y perdonen ustedes la expresión, en bruto. Con una serie de ideas preconcebidas, con una serie de ideologías que nos han transmitido de casa, de la escuela, de los amigos, que no necesariamente coinciden con la doctrina de Cristo. Por lo tanto, las iglesias empiezan a tener comportamientos de su gente, que no necesariamente retrata el comportamiento de Cristo y sus discípulos. ¿Esto qué crea en las iglesias? Crea problemas. Porque como mencionaba el pastor Héctor en Corinto, en Corinto era una gran ciudad, y en ese tiempo o había muy ricos o había muy pobres, la clase media no pintaba. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando en la iglesia llegaban los muy ricos, hacían ostentación de esa riqueza, y cuando llegaban los pobres, hacían ostentación de su pobreza. De tal manera que había una gran diferenciación entre un rico y un pobre, y como había la costumbre de quedarse a comer y después el culto, los que tenían mucho dinero, traían unos banquetes, buffet, tipo Chiron Stockade, que es más o menos, pero bueno. Y los muy pobres no llevaban nada. Entonces, los muy ricos comían exageradamente y tomaban exageradamente hasta el grado de emborracharse. Todo eso, ¿por qué sucedía? Porque todos venían de un contexto, de una cultura en que así se manifestaban en sus casas y en sus comunidades, pero en la iglesia era diferente. De ahí que Pablo tiene que establecer los lineamientos para saber cómo comportarse en la iglesia de Cristo. Entonces, él escribe una primer carta llamada a Timoteo, la cual les pido que la abran por favor y se estacionen ahí, la primer carta a Timoteo, donde el apóstol Pablo le da consejos prácticos al hermano Timoteo, para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. La gran mayoría de nosotros que estuvimos o están laborando en cualquier lugar, no siempre podemos hacer lo que nosotros queremos. Para eso hay reglamentos internos, para eso hay códigos de ética, para eso inclusive hay un señor venezolano, uno escribió el manual de Carreño, que es el manual de las buenas prácticas en sociedad, y también pues las diferentes organizaciones como el Ejército, la Policía, tiene códigos de honor, en el cual nos enseñan cómo debemos de conducirnos. Porque hay veces que traemos ideas diferentes unos de otros y que no necesariamente representan las mejores prácticas. Bueno, lo mismo sucedía. La iglesia de Éfeso, específicamente la iglesia de Éfeso, y ahorita vamos a ver dónde está, estaba teniendo problemas, estaba teniendo problemas. Y el apóstol Pablo no podía estar presente, porque tenía otros encargos. Entonces, manda al joven, y cuando decimos joven, es un hombre que oscila entre los 40 y los 50 años, muy probablemente soltero. Y esto nos indica que Pablo primeramente instruye a Timoteo, ¿para qué? Para que sepa cómo conducirse en la iglesia de Dios. Y ustedes dirán, ¿a poco tenemos que saber cómo conducirnos? Sí, sí. Y precisamente, lo que acabamos de ver entre las relaciones hombre y mujer, Dios ha establecido lineamientos para saber conducirse. Y eso es lo que vamos a estudiar durante toda esta serie de versículos que viene en la primera carta a Timoteo. Y hoy partimos un poco del contexto de esta epístola. Entonces, ¿por qué estudiar primera de Timoteo? En primer lugar, porque nos da advertencias sobre peligros y nos enseña sobre conductas, actitudes y comportamientos dignos y honrosos en la iglesia, que es la casa de Dios. Entonces, mis hermanos, si hay maneras de sabernos conducir aquí, sí, sí las hay. Y están descritas aquí. Nos trae advertencias contra los falsos maestros. Recordemos que la región de Éfeso era una región de mucha influencia, mucha cultura griega. Por lo tanto, estaban plagadas de falsas enseñanzas de los gnósticos, de la filosofía griega, que los desviaban. Entonces, la primera advertencia es cuidado con los falsos maestros, aquellos que se apartan de los lineamientos que las escrituras nos ponen. Segundo, cualidades de los líderes. Normalmente tenemos la idea que un líder es un líder que llega a ese puesto porque es muy carismático, porque tiene el don de la palabra, porque tiene el don de gentes. No, en la iglesia hay otros requisitos. Como diré el clásico, tenemos otros datos. En la iglesia, ese tipo de personas no se guía por esas características, sino tiene otras características que más adelante vamos a definir. El rol de la mujer en el ministerio, ahorita vamos a platicar un poco más acerca de ello, y el trato entre los miembros de la iglesia, entre otros muchos más temas. ¿Por qué estudiar Timoteo? Porque nos enseña la importancia de la sana doctrina. Hermanos, podemos utilizar la propia palabra de Dios para dar conceptos equivocados, para dar conceptos en los cuales nosotros queremos justificar nuestro propio pensamiento. Y créanme que se puede. Si ustedes escuchan hablar a un testigo de Jehová y no estamos versados en las escrituras, nos convence, porque trae argumentos disfrazados. Pero como no somos versados en las escrituras, nos convence. Y es ahí donde tenemos que saber que la sana doctrina solamente se adquiere utilizando la palabra de Dios y trazándola, como le manda Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Esto es en su contexto, en su diferente manera en que se escribe, todo es un conjunto de cosas para saber qué es lo que quería realmente decir el apóstol a su audiencia original y transmitirla hasta nuestros días. Porque exige una práctica de adoración y fe correcta. También se va a ahondar sobre eso. Porque arrojan luz sobre la importancia de los fundamentos espirituales en la iglesia. Y hay unos poemas muy bonitos aquí en Timoteo, donde vamos a ver precisamente cómo Pablo deja claro quién es el fundamento de nuestra fe y qué son los mandamientos claros de Dios. Ahora, ya vimos que es el apóstol Pablo el que llega a Éfeso. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un siervo de Cristo que conoció al Señor en su juventud, habiéndose siendo expuesto a las Sagradas Escrituras por su abuela y por su mamá. Estas grandes mujeres fueron las que instruyeron al joven Timoteo en lo que es el conocimiento de las Escrituras. Muchos dicen que el padre de Timoteo murió, murió joven, por eso es que la Escritura no lo menciona. Sin embargo, sí menciona que su padre era griego, entonces tuvo influencia en la cultura griega, sí, a través de su padre, pero de madre judía. Entonces, imagínense qué mezcolanza tenía el joven Timoteo, griego y judío. Pero, finalmente, por razones que no sabemos, muere el papá de Timoteo, entonces, la fe que le transmite su madre Eunice y su abuela Loida, pues tiene que ver con los conceptos acerca de Dios y las Sagradas Escrituras. El nombre que Timoteo recibió de sus padres significa amado de Dios y realmente es muy significativo porque él fue un instrumento de Dios para poder llevar a cabo la encomienda. Timoteo y sus padres eran oriundos de Listra. El libro de los Hechos nos menciona ahí en el capítulo 16 cómo Pablo llegó a Listra y predicó el Evangelio. Seguramente, Timoteo es parte del trabajo misionero de Pablo. Recordemos que en ese tiempo las comunidades judías esparcidas en todos lados, después del año 70 que fue la destrucción del templo, se empezaron a esparcir y dentro de las comunidades que había más de 10 judíos conformaban sinagogas. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Ir a las sinagogas y predicarle primero a los judíos. Entonces, seguramente Timoteo escuchó a Pablo dentro de esas comunidades. Y Listra era una ciudad de la provincia romana de Galacia que hoy es parte de Turquía. Y vamos a ver un plano, un plano donde nos vemos geográficamente dónde está la ciudad de Éfeso. Ahorita ya hay puras ruinas, hay puras ruinas ahí en Éfeso. Pero Éfeso realmente fue un puerto ahí a orillas del mar Egeo donde había mucho intercambio de mercancías y realmente era un pueblo muy próspero. Se cree que fue un puerto clave para los romanos para el intercambio de mercancía precisamente entre Europa y Asia. Era un punto clave. Ahora, Éfeso dentro de su comunidad realmente era una ciudad rica y era una ciudad con mucha preparación intelectual. Se dice que ahí habitó uno de los grandes filósofos Heráclito, por lo tanto había mucha influencia, había mucho conocimiento. Éfeso no se caracterizaba por gente ignorante, sino por gente muy preparada y sobre todo, ¿saben? La gente más preparada eran las mujeres. Las mujeres eran profesionistas en Éfeso, tenían negocios. Lo que conjuntaba esto es que Éfeso era una provincia romana, pero era especial. ¿Por qué? Porque tenía gobierno propio, no reportaba tanto a Roma. Entonces, esto hacía que ellos fueran una comunidad muy próspera y también muy dedicada a la filosofía, a lo intelectual. Muchas de las mujeres de Éfeso eran pintoras, eran profesionistas, eran filósofas. De ahí que la epístola va a hablar acerca del rol de la mujer. De ahí que Pablo va a hablar un poco acerca de cuál es la función de la mujer, no en un sentido de menosprecio, no en el sentido de que es menor que el hombre, sino en el sentido de que la mujer tiene un rol que debe de ejercitar y que no debe de invadir otros roles. Así como el hombre tiene un rol y no debe de invadir otros roles. Pero en esencia realmente somos iguales. Entonces, geográficamente por ahí vemos a Éfeso, ahora lo que se le llama ahora Turquía y de ahí parten las diferentes iglesias descritas en Apocalipsis. Ahora, Éfeso fue muy bendecida por Dios porque si bien la fundó Pablo, también tuvo mucha influencia de Priscila y Aquila. Grandes, grandes, una pareja muy poderosa en las Escrituras. También fue ministrada por Apolos, un hombre poderoso también en las Escrituras. Y al final de sus días el apóstol Juan habitó allí y se cree, se cree también que la llamada Virgen María también habitó allí al final de sus días en Éfeso. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús le encomendó a Juan a su mamá? Bueno, tal parece ser que cuando regresó del exilio de la isla de Patmos, Juan se habitó en Éfeso y también se llevó a María allí. De hecho, ahí hay unas tumbas dedicadas precisamente a Juan y a María. Bueno, ¿cuál es el tema central de la epístola de Pablo? El tema central es consejos prácticos al hermano Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. Y no tan sólo vamos a hablar de conductas, vamos a hablar de principios, de administración, porque si bien las iglesias de ese tiempo estaban naciendo, se estaban creando, todavía no había mucha práctica. Nosotros ya estamos a más de dos mil años de haber observado las prácticas. La mejor manera de observar cómo se debe llevar una iglesia, pues viene descrita en el libro de los hechos, pero también en las demás epístolas, porque de ahí precisamente viene qué pasaba, qué problemas había y cómo se podía solucionar. Bueno, la encomienda del apóstol Pablo Timoteo era que había problemas en Éfeso y él era comandado a ir para solucionar muchos de estos problemas. Ahora, muchos dirán, pero cómo se solucionan los problemas. Pablo le da indicaciones de cómo solucionar esas problemáticas y también les da principios, porque bueno, hay multitud de problemas que no los va a describir puntualmente, sino que da los principios para llevarlos a cabo y esos principios se extienden también hasta nuestros días. La primer carta a Timoteo es una carta práctica que contiene instrucciones de Pablo Timoteo para instruirle en cómo debía conducirse en la iglesia mientras Pablo llegara a reunirse con él. Como Timoteo estaba bien versado en la teología que Pablo predicaba, el apóstol no tenía necesidad de darle instrucción doctrinal extensiva. Sin embargo, hace mención de algunas doctrinas, la ley, la salvación, los atributos de Dios, la caída del hombre, la persona de Cristo, la elección incondicional, la segunda venida de Cristo, etcétera. ¿Qué quiere decir con esto? Que en esta carta no vamos a tener una teología muy profunda, pero está mencionada, mencionada de tal manera que esa doctrina constituye un principio para que podamos también atacar ciertas prácticas que no eran correctas. Entonces, vayamos a 1 Timoteo capítulo 1 versículo 1 y 2. Hoy nada más vamos a ver dos versículos, dos versículos y posteriormente vamos a continuar y yo creo que así como está desglosado, vamos a terminar hasta el primer trimestre del año que entra, ¿sale? Entonces, 1 Timoteo capítulo 1 dice de la siguiente manera, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Normalmente las cartas en la antigüedad así empezaban, primero el autor y después a quien va dirigido y unas salutaciones, estas salutaciones son muy especiales y muy particulares porque denotan algo, ¿qué significa esto? Si nos centramos en el versículo 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, ¿qué significa? Pablo se presenta como la autoridad apostólica avalada y designada por Dios Padre y el Señor Jesucristo. Hermanos, este es un principio muy importante, el apostolado de Pablo no fue elección de él, sino que Cristo lo llamó y le dijo porque siervo útil me eres. Entonces, ¿cuál es un principio de autoridad? Que Dios designa a las autoridades para su misión, para su iglesia, para su propósito. De ahí que nos encontramos con problemas, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se dice apóstol, hay mucha gente que se dice misionero, hay mucha gente que se dice pastores y diáconos, pero autoproclamados, autodesignados y ese no es el principio de Dios. Yo puedo tener el anhelo de participar en su obra, pero Dios es el que llama a quien quiere utilizar y primero eligió a doce y uno de ellos se descartó porque realmente no era creyente y después llamó al apóstol Pablo. Entonces el principio es este, cuando Pablo manda a Timoteo es porque Timoteo también tiene la encomienda de levantar pastores y ancianos en la iglesia, pero le enseña un principio, esos pastores o esos diáconos o cualquier colaborador debe de ser un llamamiento de Dios. Dios llama a sus escogidos y los capacita. Entonces aquí Pablo está describiendo realmente cómo fue su llamado y todo eso lo podemos constatar en el libro de los hechos. Cuando Pablo va en misión hacia Damasco, se le encuentra el Señor Jesucristo lo llama y Pablo no ejerció inmediatamente, no ejerció inmediatamente, Pablo fue instruido y el libro de los Gálatas nos da un flashazo de que Pablo fue instruido milagrosamente por el Señor Jesucristo durante tres años. ¿Cómo le hizo? No lo sabemos. Porque uno de los requisitos para ser apóstol, en el libro de los Hechos capítulo 1 podemos verlo, que tenía que ser llamado por Dios, por Jesucristo y ser instruido por Jesucristo y ser testigo de la resurrección. Esos eran los tres requisitos para ser apóstol. Pablo los cumplió, sí, porque fue llamado por Jesucristo, fue instruido por Jesucristo y al verlo a Jesucristo fue testigo de la resurrección. Entonces, Pablo sí era habilitado como apóstol. Entonces, de ahí que era muy importante sentar las bases para que Timoteo entendiera, Timoteo, toda autoridad que sea designada en la iglesia, ten cuidado, no impongan las manos con ligereza, tiene que haber un llamado de parte de Dios para ser un líder en la iglesia o colaborador. Esto es un sello de relevancia e importancia suprema debido a que todo lo que se diga en la carta es de parte de Dios. Como él mismo lo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. También Dios Padre y Jesús fungen como testigos de las palabras de Pablo. Entonces, cuando Pablo invoca el nombre de Dios Padre y de Jesucristo, también los utiliza, entre comillas, como sus testigos de todo lo que le va a decir a Timoteo. Jesús, nuestra esperanza, qué magnífica expresión de parte del apóstol Pablo, ¿para qué? Para darle un recordatorio a Timoteo del poder de la resurrección que fortalece para el trabajo que le espera. Le encomienda, no era una encomienda fácil, él se iba a enfrentar a situaciones bien pesadas en la iglesia de Éfeso, él se iba a enfrentar a situaciones bien difíciles, por eso también lo instruye, dice, nadie tenga en poco tu juventud, también le instruye a que él debe de saber que Jesucristo tiene todo el poder para que él pueda llevar a cabo esa encomienda. Ahora, vamos al versículo 2, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué dice de esto de verdadero hijo en la fe? Verdadero hijo en la fe, esta expresión denota la paternidad espiritual de Pablo, Pablo cuando tenía mucha intimidad con sus discípulos les llamaba hijos, de tal manera que esta expresión realmente relacionaba a dos personas de una manera profunda, también muestra el afecto fraternal e íntimo de la relación de colaboración, había tanta confianza que precisamente esas expresiones denotaban ello, asimismo deja claro el testimonio de fe de Timoteo al describirlo como alguien confiable y sincero en la obra del Señor. La Biblia da muchos ejemplos de gente que andaba con los apóstoles y que ellos pensaban o creían que eran parte del trabajo misionero pero cuando se encuentran con la verdadera, el verdadero trabajo misionero se dan cuenta de que no es para ellos o empiezan a haber circunstancias difíciles y empiezan a desertar de ese trabajo como lo pasó en Demas ¿verdad? En Demas un colaborador con Pablo estuvo con él pero después Pablo dice me abandonó Demas amando más el mundo que la obra entonces Demas no era un verdadero hijo en la fe ¿por qué? porque cuando hubo alguna situación difícil y si examinamos el libro de los hechos Pablo se enfrentó con situaciones bien pesadas a punto de morir Demas ve eso y dice no mejor me voy a donde me traten bien ¿verdad? a donde yo pueda pasarla bonito entonces ahí se evidenció que Demas no era un verdadero hijo en la fe Timoteo fue testigo presencial de la persecución contra Pablo fue colaborador cercano respecto a los sufrimientos del apóstol Pablo entonces él permaneció hasta el fin con Pablo por eso lo describe como verdadero hijo en la fe ahora le da unas palabras que son parte de la salutación pero que son palabras profundas dice gracia misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor para el trabajo al que fue encomendado realmente requería de ayuda divina Pablo no iba a estar a su lado Pablo lo iba a dejar a él confiando en que él tenía la capacidad teológica de carácter pero necesitaba la ayuda divina como todos nosotros entonces en esta ayuda manifiesta que es dada por gracia misericordia y paz bendiciones que solamente Dios y Jesús pueden otorgar un hombre no puede otorgar gracia misericordia y paz puede ejercerla pero no de manera sobrenatural como lo hace Dios gracia porque menciona gracia viene precisamente una raíz que es caris que se puede utilizar en diferentes contextos pero de acuerdo a lo que nos dice aquí Pablo es utilizada para darle el poder y provisión para el ministerio Romanos 1.5 descrito por Pablo lo menciona dice y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre Pablo experimentó la gracia de Dios y que es la gracia hermanos son los dones todo lo que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos pero que nos da sabiendo que lo necesitamos Dios da la fuerza Dios del ánimo Dios da la determinación Dios da la fe Dios da la obediencia a sus mandatos para que para que cumplamos el propósito y solamente esto viene de Dios el hombre no puede dar eso 1 Corintios 3.10 dice conforme a la gracia que Dios de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica entonces la experiencia de Pablo sobre haber recibido gracia de Dios está patente Efesios 3.7 dice del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder entonces Pablo anima a Timoteo a que la misión es difícil es pesada es fuerte pero nunca nunca va a estar abandonado por Dios nunca nunca va a tener nada que le falte que Dios no le pueda proveer entonces podemos confiar en que cuando Dios llama a hombres y mujeres a trabajar en algún ministerio en su iglesia él otorga gracia los capacita los anima alumna nuestro entendimiento para conocer más las escrituras nos lleva a la conciencia de saber que es la iglesia de Cristo y que él va a utilizar todos los medios para que su iglesia prevalezca de cualquier ataque que se venga luego llama y le dice Dios de misericordia Dios es misericordioso y para con ellos para con ellos que le temen para con ellos que le temen Lucas 1.50 dice y su misericordia es de generación en generación a los que le temen ¿qué es la misericordia hermano? la misericordia es no darnos lo que merecemos así de sencilla es misericordia es no darnos lo que merecemos si Dios fuera déjalo plantearlo de otra manera si nos dieran lo que merecemos ya estaríamos muertos porque mientras transitemos en este mundo estamos llenos de debilidades llenos de defectos llenos de malas intenciones que sólo falta un detonante para poder hacerlo malo ¿por qué? porque nuestra antigua naturaleza todavía está inclinada a hacerlo malo entonces somos redimidos por el Señor somos santos pero en vías de perfección en vías de ser cambiados y mientras dure ese proceso que va a llegar durante toda la vida flaqueamos y fallamos inclusive en la obra somos torpes inclusive en la obra cometemos errores inclusive en la obra la regamos si Dios nos pagara por eso nadie querría estar en su iglesia pero Dios extiende su misericordia con ese conocimiento de que vamos a fallar y en algunas ocasiones Él detiene las consecuencias de los errores que cometemos en algunos momentos Él no permite consecuencias a sabiendas de que lo que hicimos aunque no fue lo correcto no fue con una mala intención en algunas ocasiones si nos permite vivir las consecuencias para que despertemos a que a lo mejor estamos haciendo su obra con soberbia con orgullo con vanidad con egolatría y eso nos despierta para saber si Señor estoy haciendo la obra equivocadamente entonces la misericordia es es parte del carácter de Dios es parte de su atributo pero es un beneficio tremendo para todos nosotros y luego le dice paz así como la misericordia es un acto de Dios la paz es la experiencia resultante en el corazón del hombre cuando hay presiones en el ministerio a pesar de hacer lo correcto Pablo hacía lo correcto predicaba el evangelio obedecía a Cristo lo apedrearon lo escupieron lo azotaron y parece incongruente ¿verdad? cuando haces lo bueno te va mal y cuando haces lo malo te va bien esas son las paradojas del mundo pero no para Dios porque Cristo es el ejemplo Cristo vivió una vida correcta y era perseguido Cristo hablaba con la verdad y era maldecido Cristo sanaba y era censurado entonces no hay paradoja el mundo está al revés el mundo tiene conceptos equivocados y durante todo el evangelio de Mateo nosotros pudimos ver las obras de Cristo y Cristo un momento él se paró y les dijo a todos los fariseos y a todos los religiosos de ese tiempo ¿por qué obra me apedreís? ¿qué estoy haciendo mal? que me quieren matar ¿y qué revela el evangelio? que ellos lo envidiaban lo aborrecían lo odiaban por hacer lo correcto entonces si a Jesucristo le pasó eso a los creyentes nos va a pasar exactamente lo mismo y yo creo que tú y yo en un momento dado de nuestra vida en nuestro trabajo en la escuela en casa por hacer lo correcto somos violentados y tú dices ahora que me porté bien me pasa esto entonces ¿cómo aplicamos esto de paz? Filipenses 4.9 dice lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros cuando yo hago lo correcto a pesar de que nadie lo entienda a pesar de que nadie lo reconozca a pesar de que me vaya mal la paz de Dios te deja dormir a gusto porque estás en paz con Dios y Dios permite esa tranquilidad en sus hijos a pesar de que el mundo no lo entiende a pesar de que el mundo lo aborrezca y esto era lo que se le estaba encomendando a Timoteo Timoteo tú tienes que ir a corregir lo deficiente tienes que instruir a los hermanos acerca de cuál debe de ser su comportamiento y no vas a ser popular por esto ni nadie probablemente te lo va a agradecer pero sabes que Timoteo si tú haces lo correcto vas a estar en paz principalmente con Dios y eso es lo que y esas son las armas que Dios da a los creyentes cuando les encomienda una misión conclusión hay una encomienda de parte del Señor Jesús y por medio de Pablo a Timoteo para que trabaje y se conduzca en la iglesia de acuerdo a los requisitos que se le instruyen la obediencia a ellos será para bendición propia y de la iglesia entonces todo lo que se va a desplegar de aquí en adelante de este domingo en adelante es precisamente todo lo que estaba sucediendo en Éfeso como Timoteo a través de Pablo le va a dar las instrucciones de cómo corregirlo mis hermanos esto se extiende hasta el día de hoy estos mandamientos de conducción y trabajo en la iglesia son también extensivas a todos los miembros de la iglesia por eso es de que hay un versículo que dice regresada a las sendas antiguas mis hermanos una iglesia debe conducirse de acuerdo al modelo de hace dos mil años ¿por qué lo decimos? porque las prácticas que tenemos entre unos y otros deben ser de acuerdo al modelo establecido no a lo que nosotros creemos o pensamos por eso al principio dije que tú y yo venimos a la iglesia en un estado bruto en un estado silvestre con prácticas y conductas que no necesariamente son las correctas de ahí que tenemos que ir al modelo antiguo de conocer no es que retrocedamos es que nos ajustemos al patrón establecido y esas instrucciones de conducción y trabajo en la iglesia no son negociables no son cambiantes y son de obediencia inmediata hermanos la modernidad no debería estar casado con lo clásico ¿qué significa esto? la modernidad puede estar basada en instrumentos en pantalla y eso no lo tenía el apóstol Pablo ¿verdad? él no decía power y ahí les va y les mando un watts y Timoteo voy para allá esos son instrumentos muy modernos útiles y por la gracia de Dios los tenemos y qué bueno que los tengamos pero la modernidad también ha desvirtuado las buenas conductas ha desvirtuado los conceptos acerca del respeto de la honra del honor acerca del amor de la fraternidad del respeto a las autoridades del respeto a las mujeres del respeto a los niños la modernidad ahorita está del nabo en cuestiones de conducta y luego esas conductas las traemos a la iglesia y no dice Timoteo 1 Timoteo 4.15 ocúpate de estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos entonces pues va a haber para todos hermanos hombres mujeres niños jóvenes ancianos pastores diáconos para todos con la finalidad de que de que cuando veamos que algo está descarriado en nuestra vida corrijamos la deficiencia amén vamos a ponernos de pie por favor de que yo me 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 Gracias.